Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ariana Baruch, aquí con Red Carpet Rumba TV y Novela, celebrando divinas y humanas. Bueno, me encuentro con una divina y una humana, Wendy, regalado. ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy bien, mi amor, feliz de verte. A mi gente de Red Carpet Rumba que siempre están a la vanguardia de todo lo que está pasando en Miami. Cuéntame un poquito sobre tu look, porque todo el mundo viene vestido de cóctel, pero esta viene divina. Es que yo quise hacer algo diferente hoy. No sé, me gustó el azul, los jumpers están muy de moda, algo fresco en Miami. Entonces, ¿por qué no? Divina y humana también puede ser algo así divertido, ¿verdad? Cuéntame sobre tu maquillaje, ¿qué productos habías usado para este look tan bello? Ay, bueno, hoy usé Lancome y MAC, usé los dos. Una combinación. Una combinación, porque hay unas cosas de Lancome que me gustan y otras de MAC que a mí me gustan. Y cuéntame, porque aquí en Miami hay un calor y una humedad espantosa. ¿Qué productos usas para tu cabello, para poder tener ese sleek look? Ay, bueno, usé los productos de Alfa Parf para venir para acá. Me encanta, me deja el pelo súper suave, liso o rizo, como quieras, pero te lo cuida. Ya con la planchita o con el blower. A mí me encanta hablar de moda y de... Por eso siempre la tenemos aquí en Red Carpe Rumba. Un saludo para mi gente de Red Carpe Rumba, que siempre están pendientes de mí, de todo lo que pasa en Miami. ¡Muah! ¡Muah!